Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor reconocerás a tu propia raza. ¿Por mi raza hablará el espíritu? ¿Por mi raza hablará el espíritu? ¿Por mi raza hablará el espíritu? ¿Entiendes lo que digo? Lo habrán entendido cuando no discrimine a sus hijos. El mensaje es clave, una proeza desde adelante. Realmente, la protesta no es ningún desmadre, es despertarnos de su trance, despertar a toda la gente allá afuera. Eso es, de verdad, la protesta para mis hermanos. Y tenemos ahí listos los beats. ¿Dónde está mi DJ? ¿Dónde está mi DJ por ahí? Oye, ¿está puesto mi aparato para soltar mis beats? ¿Y dónde está? Se lo llevaron. ¿Dónde está? Oiga, nadie sale de aquí, ¿eh? ¿Dónde está, güey? A ver, Chafinó. Báscula, Chafinó, ¿eh? ¿No lo tendrá usted? No, ¿verdad? No, no, no. ¿O tú? A ver, güey, ¿lo tienes aquí, bicho, güey? ¿No? ¿Ese es el tuyo? A ver. ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver. ¿Por ahí no lo tienen? ¿No? ¿De verdad? A ver. Ah, acá está, acá está, acá está. Acá está, güey. El magro. Ey. Yo lo pongo tú ahí, mira, yo soy mi DJ. ¿Listo? Uy, eso no se ve muy bien. ¿Y sabes qué voy a hacer? Yo creo que es el cable. Pero creo que es allá. No importa. Pero a mí toca a pelo. Pero resuélvanlo, por favor. Pero como tengo que rapear, no puedo rapear a hacer bifax. Entonces me ayuda con el beat. Siempre me encantan las mujeres. Son las primeras que están ahí. Chequen eso, machos. Cuatro veces. Ah, güey. Ah, güey. Tengo bien. Ok. 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 Quien ha entrado a su casa, está a poco. No. Ajá, ajá, ajá. En la fac de ciencias, levanté, vino Pugitimbo y dice, ah, ah, ajá. Nadie dijo que sería tan fácil, mantenerte en este asunto tan difícil, incluso pero símil. Seguir con la protesta en la atmósfera tan densa, defender con la convicción que fue lo último que queda. Pero andamos este puño, gritando con esa fuerza. No se quiere libertad, revolución que nunca muera. Eso fue ayer, pero dime, ¿qué esperas? Pues contra ti, solo quisiera que vieras. Las bolas oyen bien afuera, el mensaje se propaga en tocadas y las fiestas. Los chicos se interesa por políticas de izquierda, o en una pseudo izquierda, combatiente o una derecha que venena. Incluso han adquirido acceso a la resistencia. En la tienda, a la venta, a la moda, te das cuenta. Es problema el mercantilismo originado, la economía tiene mecanismos de trabajo. Sería la pena dejar la causa en el baúl de lo olvidado. Por tentaciones antes de un milagro, ¿por qué no recordamos? Como el principio sin sentido, apoyamos al auxilio de tipos desconocidos. Apoyando como amigos, el corazón tan conmovido, la subparo cometido. Y metido más sentidos, pero tipo de amagórico frente a los chicos. Yo creo que no, creo que no. Si hay gente de ahí afuera, si hay vuestra señal, regalamos la porjada. Si hay gente de ahí afuera. Y ahí quédate, quédate y voy a silenciar a mi b-boxer. Ok. Desde el ego no. No, 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 no. Desde el ego no. No, 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 no. Desde luego no. No, 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 no. Es desde el corazón. Ajá. Desde el ego no. No, 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 no. Desde luego no. No, 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 no. Desde el ego no. No, 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 no. Es desde el corazón. No sé por ustedes, eh. Oye, pues yo creo que me voy para lo siguiente. Ah, ahí hay mejor cable. Qué bueno. Bueno, pues lo que voy haciendo a la capela. Yo les decía en la fac, la verdad, la fac de ciencias, que esto es underground. Y les decía, cuando digo underground, ¿qué piensan cuando digo underground? ¿Hay un sinónimo de underground? ¿O qué es lo que piensan? Que muchos decían, el metro. Muchos decían, rocotitlán. ¿Se vas a borrán de rocotitlán? Ey, no me sorprende. Pues si dijera underground, ¿qué piensan ustedes si digo underground? Calle. Independiente. Independiente, chingón. Me late. Para tu gente. Me late. Anticomercial. Anticomercial. ¿Cuál es? Expresión liberal. Underground. ¿Alguien más? Puede decir el metro. Eso es underground. Bueno, ahora no creo que salta underground. Entonces me salto. Underground, underground. ¿Qué más underground? Ustedes me dicen cómo van, ¿eh? Bueno, yo les voy a comentar algo. Para mí es underground esto. Sí, para mí underground comparto la visión de estos carnales. Underground para mí es libertad. Underground para mí es independencia. Underground para aquí no es mediocridad. Underground es querer hacer las cosas. Nos digan si se puede o no se puede. Eso es underground. Es libertad. Yo recuerdo que en aquel tiempo era buen tiempo. Conocerlo fue muy bueno. Un elemento tuvo el peso que en el peso puso freno. Entenderlo fue complejo. Practicarlo en secreto. Practicar el secreto. Para verlo en concreto con el más pesado encuentro. Con el arte. Arte de tu parte. Algo que no haces antes. Quizás ni desde antes. Así era todo inocente como un morro. ¿Sabes cómo era eso? Underground. Underground. Si yo me hace señal. Di Underground por favor. Underground. 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 ¿Cómo vamos ahí? ¿Lo tenemos? Y va a ser... Venga, tírame el palo. Tírame el palo. Te invito a la torta al final. ¿Vale? Chico. Venga, Edward. Edward está en la casa. Respeto a Edward. ¡Pum! ¡Ay, noventero! Mil noventero. Ajá. Ok. Ah, sí. Eso es chifra. Dice. Dos. Dos. Huevo, huevo. ¿Están preparadas, chicas? Venga, dice. ¡No, no, no! Ok. ¿Están chistes? ¿Están listos? Venga. Me tumba mi cabeza con el fombo de una pieza. Cuando fumo el play, este date de caja vieja. Mi boca tambalea, si no ve que está contenta. Conecta con mi boca, que simula a alguien pesa. Soy Dani quieto, sabiendo el mandamiento. Que pulso que desciende por los músculos y huesos. Electrizante, recorriendo todo el cuerpo. Baje a hablarte de mi corazón contento. Pero la seca, con mi teatro, lo que sea. Revoca que mis manos, el sentimiento se detenan. Esos parones que no faltan en la mezcla. Insiste que me muevo cuando dirige una orquesta. Y dime de palabras y de sílabas, es sapos. Es evidente al son de quien las sabe. He cometido en la relación temprana. Un mensaje fugitivo proveniente desde el alma. Porque rapear en ciencias es... Porque si vienes a escuchar al balde, esto es... Si estás allá, tu vienes tu una buena torta, Le dices, ay rap, esto es... Si te cae alguien a hacer un V-Bucks, esto es... En aquel tiempo, por algún tiempo, Conocerlo fue muy bueno. Un elemento tuvo peso, vino un peso. Puso freno, entender lo complejo, Practicarlo en secreto y verlo en concreto, Como el más preciado encuentro. Con el arte, arte de tu parte. Algo que no se hace antes, quizá ni desde antes. Haciera todo inocente como un morro. Eso era... En específico, el rap era lo típico. Te explico. Bastantecientas, pocos discos en vinilo. Se encontrara en el más. Por el gusto era magnífico. Como toparme de las naranjas, muy atípico. Si estás pensaba, regresaba, no volaba, Desgrababa, yo grababa los videos donde bailaba. Eso contrario, con mis camaradas, Era... Underground. Nuevo, eso no es underground. Como ahora, esto es underground. Tiro con el beat, dice todo. Chigón, hey. Hey, chigón, le voy a venir a poner a mi compa. Over the Human Vibers. Regista para cambiar el mic, ¿eh? Gracias, banda. Está bien chido. Quienes atrás su plazo, ¿eh? Tienen tiempo libre, ¿eh? Ah, no importa. También acá se aprenden cosas. Neta, también acá. ¿Eso es el que? Eh, esta, es que se me... ¿Quieres que me hagan? Eh... Que bajarle de acá. Sí, sí, está bueno. Venga, nos vemos el otro mic, ¿no? Vamos con el otro mic, ¿no? Sí, hice esa. Sí, hagan ruido, hagan ruido. Sí, hagan ruido, sí, hagan ruido. Sí, hagan ruido, hagan ruido. Digan, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. Ajá, ajá. Muéstrame, enséñame lo que puedes hacer. Me ha contado a todo el mundo que lo haces tú muy bien. Que te captas de muy bueno, eso está bien. Eres un chucho palero, pero debes entender. Que el más bueno no olvidarlo primero. Humildad con los aquellos, sean malos, sean buenos. Cuidado en creer que no eres alcanzable. Son errores cometidos ya desde antes. O vendrán a atacar e insultarme a todo magisterio. Aumentarás la madre, los veteranos no tendrás ningún respeto. En lugar de old school les dirás, old school, cuidado de caer en todo esto que comento. Es algo común en nosotros los rapeos. No es ningún sermón, mi pequeño compañero. No más trata de evitar andar ahí como un... Una vez llegó alguien y se me tocó a mi grupo solamente porque dijimos, vamos a cobrar tanto por una tocada. Porque eras a casa de Juan de las Pitas. Y entonces le dije, hey muchacho chicho, sabes este dicho, no seas molesto como si fueras un bicho. Es lo que haces porque tienes un capricho. Sal por donde entraste. Dijo, quédate en tu nicho. Eso no es jefa. Eso es jefa. Y después, yo creo que hizo esto. Diste media vuelta y te fuiste indignado. Dijiste, qué culero, este güey me ha mamoneado. Hubiera sido igual si lo hubiera halagado. Andaría como necio vida tarde que temprano. Juzgando a la gente con la pinta de burgués. Creyendo que es más leña a quien más jodido ves. Solo el de color, el moreno verá bien. Pero a otro más clarito, ni soñarlo con usted. Todo aquel del barrio, él será toleado. Todo aquel de calle, tu respeto habrá ganado. En mí será un misterio saber dónde has tomado. Eso de Don Frey, keep it really real. No sé qué tanto. Ejemplos me demuestran un problema en común. Raperos van y vienen creyendo en esa actitud. Glorifican el crimen, mala vida, no respeto. Y ser es donde Dios haber nacido. Me delqueto. Alígame con el video entonces. Ahora, ¿qué tienes que decir? Al final llegaste aquí. Lograste enrolarte en el juego de los sí. De dos como otro maldito. ¡Oh, madre, oh, madre! Ay, ya hay, tengo una copia de almonía. Fija, chupín. Insolente, eso es lo que vende. Misógino, machista o algo no tome que trece. Un rapero naco de los que ves en la tele. O intelectual oye con conceptos que no impiden. Te has dado cuenta de la y en la mesa. Y cortar donde tú quieras para llegar hacia la meta. Hay que buscarse, vivir de alguna manera. No más sin implorar lo existente allá afuera. Evitar ganar la feria, costar de lo que sea. Como lo demuestra este mundo que te infecta. Lo que digo de verdad a mí me inquieta. Hipo, pues humilde. Nunca delirio de grandeza. Chido, eh. Gracias, tampoco más de aquí, eh. Yo les he agarrido a ustedes, me cae. ¿Ya está? ¿De verdad? ¿Confiamos en ellos? Está bien. No, la que sigue, la que sigue. No, esa no. Ah, pues ya casi acaba mi intervención, ¿verdad? ¡Orior! Ok, venga. A ver, espérame, espérame. Ok, vamos a hacer, voy a hacer otra capela. Pues ya me las aventé a capela y ya me haces otra capela. Voy a hacer otra capela. Esta es una rola de mi banda Magisterio. Reflexiones. Al cabo. ¿Toma la Magisterio? ¿Sí? A ver, haga el ruido para la Magisterio. Ahora, sí, toma la Magisterio. Oye, que ya hacen reflexiones, ¿o qué? Me quita. ¡Uh! ¡Qué peligro! Sí, sí, sí. Oye, ¿ustedes no se llevan con el beat? ¿Verdad? Pa. Dice. Uno, dos. Ah, con las palmas, ¿vale? Uno, dos, y tres, y cuatro. Al comienzo de regreso, ahora he vuelto yo de nuevo. Refugio en la tormenta, en el cual así me encuentro. El que conocí primero, es ahora el que tengo. Apartado del bullicio y de todo lado externo. Regreso un día más de la batalla de la vida. Si trato de medirla, parece que no termina. Si miras allá afuera, verás cómo es la mía. Difícil para mí, tal vez el tiro sea la misma. En la radiodifusora, después el televisor. Los medios así me atacan con mucha información. Noticieros arranquen. Habrá que todo está mal en mi nación. Noticieros que hablarán mañana, lo mismo de hoy. Cayendo economía, las mundiales van locales por los actos animales. Atentados por los aires, secuestros por donde andes. A salvo, pues no se sabe. Dinero es lavado y hurtado ya desde antes. Asombro, no lo hay, ni sorpresa en mi cara. Es vida natural como la noche o la mañana. Normal como hacer riñas por equipos de fútbol que ya no ganan. Normal como los niños maltratados que abandonan ya su casa. Niñas que de golfas ya trabajan. Pequeños que las drogas empiezan con marihuana. Y así parece ser que cada vez que el tiempo pasa, el que viene se convierte. Lo sucede en un momento, en un tiempo en el que pienso así. De lo que veo, lo que escucho, lo que... Es tan duro, es tan recio, está frente a los hechos. Con pocas soluciones y no hay muchas para ellos. Reflexiones hay en mí. Reflexiones hay en ti. Acércate lo de aquí. Parece difícil. Así puedo ser utópico a lo que hay frente a mi braz. Pero busco soluciones reflexionando nomás. Oh, sí. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Y me muestro impactado por lo que está a mi lado, en las calles, en los medios, y lo que no han platicado. Estar a mí no aterrados de verlo ignorado. O quizá ya lo han notado y es por eso que no observan, solo rechan un visitante. Así considerado los tipos de reacciones que son naturales entre un ámbito de civilizaciones. Por generaciones de generaciones tan enormes de los hombres. Mira la barbarie existido desde siempre. Con la diferencia que no se tenía de frente. Ahora ya se tiene. Gracias a los medios que nos hacen presente. Y no es que esté en contra de la media, simplemente señala un hecho que es real, claro y evidente. Reflejo de la gente y del hombre ciertamente. Reflejo de conflictos que existen en el Medio Oriente. Reflejo del racista que quisiera ver tu muerte. De pinches represores que te apuntan con un cuete. Y así empezó con el hombre mismo. Es su naturaleza cosa que negárselo. También es innegable el raciocinio implícito. Lo que le permitiría su vasto conocimiento. Intervenido a libertad. Con solidaridad. Con respeto a semejante, sobre todo conciencia. En su desarrollo ir a poco nombre. Difícil como todo, sería de algún modo. Cambiar así el sistema milenario. Del hombre contra el hombre como si fuera su exagio. Por un conjuntado de hombres mano a mano. Del hombre con el hombre seríamos beneficiados. Pero en él lo solo son, en esta oración. Y tengo uno más para esta ocasión. Que adelantos tecnológicos no fueran la nación. De quienes tienen poder, no suceden destrucción. Además de saber que tienen aplicación. Mucho más en beneficio de la humana población. Más que en estallos y que en prácticas nucleares. Más que en los filmes los efectos especiales. Se vuelve una alta meta. Ah, y no es nada nuevo. Ah, tú ya sabes. Ah, ah, ah. Y sucede en un momento, en un tiempo en el que pienso así. De lo que veo, lo que escucho, lo que vuelo. Es tan duro, es tan recio. Está frente a los hechos. Con pocas soluciones y no hay muchas para él. Reflexiones hay en mí. Reflexiones hay en ti. Acércate lo de aquí. Parece difícil. Así puedo ser utópico a lo dentro y a mi paz. Pero busco soluciones reflexionando nomás. Sí. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Reflexionando nomás. Qué chingón está. Era ruido por ustedes. No, no. Lo que siempre decimos es que en el hip hop puedes tener muchas cosas. Un DJ con una mesa. Si puedes no tener nada, tenemos casi nada. Y suena hip hop. Paz, ya que suena esto. Pero espérenme, espérenme. Prepárenla, mamás. ¿La que siguen? Sí, ahí se está. Ahí va, ¿verdad? Oigan, aquí ya concluye mi participación. Vino ahorita mis colegas, mis amigos, mis carnales. Y quiero empezar esto con... A veces no sé qué pasa. Me siento... Creo que se han sentido ustedes así, como... A veces las cosas no salen. A veces no sabes qué pasa. Es que a veces me cagan, o siempre me cagan los rateros, peor si son taxistas. Me caga la hipocresía y la corrupta policía. Me caga la publicidad vendiendo mentiras con sonrisas. Me caga que fijas un interés por mi entrevista. Me caga sea cerdo o peor en la cocina. Me caga tramitar la visa al país que nos espía. Me caga respirar el olor de gasolina del transporte que pasa y roba vidas en la avenida. Me caga que familias, la tuya y la mía, se bobe con pinche televisa que idiotiza. Cada día la convivencia es insoportable. Qué difícil es la democracia cuando somos detestables, indeseables. Tiempos decadentes, desconfianza en las mentes. No en el rostro de la gente. Siempre tienen una sonrisa fugida para el de enfrente. No los culparía cuando vives con cavernícolas. El problema no es de dónde vienen, sino a lo que aspiran. No importa lo que intenten, no importa lo que le digan. Todo el tiempo piensan en sexo, chéveres y tacos de tripa. Todo el tiempo es ego, mujeres. ¿Y cómo va la liguilla? Y la gente no sonríe. Tanto peso emocional que deprime. Vista cansada, el día sigue, vive y no viven. Sé por qué no sonríen. No son felices. En días soleados, los suyos son grises. Es triste, me viste encabronado y no te dije. Pero a veces odio a este mundo pinche. El vagonero le hace de terapeuta y surge el dilema. ¿Compro o no le compro? Tal vez Dios toca mi puerta. ¿Usted conoce su producto o es la misma mierda? Despierto lejos de casa, con cara cansada. No basta otra almohada, con una linda tama. Aparento estoy feliz, pero me sabe a nada. No es nada personal, guapa. Así estaba toda la semana. Parece que la gente anda encabronada y contagia de encabronamiento. Parece que mi país está en guerra. Parece que mi país está en guerra. Por amor, se han creado los hombres y la paz de la tierra. Pobre de México, tan lejos de Dios. Tengo cerca a su enemigo, Estados Unidos y su joven. Hoy yo, fue tan gastado que aburrió. Inventaré otro proverbio para necios porque hoy me ando. En un poblado de abusados abusivos. Los chicos divertidos, mueven chicos para el tipo rata. Los gatillos son vecinos, por un quinto mata. Hay sentido, si en el sitio no hay mucha esperanza. La basura se arraigó nuestra cabeza. No será rareza al vecino no dejar que crezca. Yo no creo en los niños como en la esperanza. Si en sus recintos, sus íntimos son la misma vasca. El policía, el político, lo típico va por dinero. Igual que el médico o el ingeniero. Él se impide una vocación, ahora lo entiendo. ¿Por qué su desempeño en la nación es tan patético? México, terributérico, hipopolérico. Rima con maléfico y el México, el México. Tacones a sueldo, a veces somos técnicos. Cuando el México mágico se volvió México, pérdico. Con tu pistola haces prra, prra. Yo con mi boca hago rap, prra. Habla de tus sueños, veo tus realidades. Libera tus deseos, viven en profundidades. Con tu pistola haces prra, prra. Yo con mi boca hago rap, prra. Habla de tus sueños, veo tus realidades. Libera tus anhelos, viven en profundidades. En realidad no es difícil vivir tan lejos de la promesa. Cuando te echo lo que veo cierto. No está recientos, proponiendo al experto. Resolviendo aprietos de vivir en el infierno. No es problema cuando sales y pisas la mierda. O si sorprendes a la mierda untando tu cartera. O si se tiña de azul o de bandera. Clonamos y al hablar el resultado es la peste. Apresta la parearse, apresta la embarcarse. Apresta cuando saben que aprestan solo al buscarles. Apresta su empleo, apresta su dinero. Aprestan sus amigos, también aprestan sus dueños. Desconfiaba del gobierno, ahora que no a mi pueblo. No me encuentro el limosnero de invajeros verdes. No me quejo ni impurezo en su papá gobierno. Si no hay los hijos deshonestos que olvidan su credo. Capitalismo con imputu, con piscencia. Trae depresión, haces tu carencia. Vomita en la carne morena, sin avergüenza. O aloba a mis hermanos en el campo y en la sierra. Con su pistola hacen brá, brá. Yo con mi boca hago brá, brá. Habla de tus sueños, veo tus realidades. Deslíbera tus deseos, viven en profundidades. Con su pistola hacen brá, brá. Yo con mi boca hago brá, brá. Habla de tus sueños, veo tus realidades. Deslíbera tus anhelos, viven en profundidades. No más violencia, ¿verdad? Rap serio, magisterio, milio, buggy. En un solo el choco dice, no más país en guerra. Y si la falta en ciencia dice, no más país en guerra. Quiero ver tu puño arriba. Chingón. Siempre he pensado que somos malos, que no queremos esa violencia. Gracias por la corte. Gracias. Se queda con... Milio Puggy. Así es. Yo también soy Puma. Como acaban de, soy de filos. Es más, mi papá también es Puma. Por ahí en la... Él es de... Él es de... Ciencias de la atmósfera. Yo le salí rapero al hijo. Así que, espero que les guste esta. Ok. Sí. Todo lo que te han dicho, eso es un periódico de ayer, es tiempo de ponerse bárbaro como Penny More. Casi nunca de nada se preguntan por qué. Casi nunca de nada se preguntan por qué. Yo tengo un par de cero, no sé cómo, por qué ser así, que cuando pintan a Jesucristo parece la versión blanca de Marco Antonio Solís. En mi país, en foto aparece sepia, por qué tanto blanco en la pared de las iglesias, a quién engañan, un día pregunan ser patriotas, al otro pagan su diezmo a España. Puro bla, 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 sale de los chicos grandes al tanto para poner en tipos grandes. Dicen que ya nada es como antes, no, mismo juego, distinto temprano, todos deprisa por llegar al Olimpo y comprar un webin sin tener un santo domingo. Así que, ¿qué va a hacer? Matira o sol, ¿cuál vas a escoger? ¿Cuál vas a escoger tú? ¿Qué, qué, qué? ¡Raco! Eso es Jimbo. ¡Ven el track! ¡Rido para Jimbo! ¡Rubate! Todo el mundo tiene pleito con todos, yo solo con los idiotas y los que votaron por el esposo de la gaviota. Y no esos, pues cuando se tiene hambre jamás se rechacen un par de presos. ¿Qué culpa tenemos de que allá arriba no se cierra cuánto cuesta un kilo de tortilla? Y yo no soy de escuela de paga, pero sí le lanzo el zapato. No es posible que voten por alguien solo porque según es guapo, eso me fue la colapso. Yo soy un hombre de verdad, no me preocupa lo que la tribu de quién sabe quién dijo de mí. Yo sigo con lo que tengo que hacer puesto que mi familia tiene que comer. Muchos un día en mi vida se me mueren del estrés. Yo sigo con un barrio y paga con American Express. Me rimo con todo como una mamá que lucha por dos. Y me tiene sin cuidado si se me escucha o no. Sigo teniendo fe con el peligro siempre en busca de dos. Así que ¿qué va a hacer aquí Lauzol? ¿Cuál vas a escoger tú? Yo creo que... ¿Cuál vas a escoger tú? ¿Qué, qué, qué, qué? Así es. Espero que les haya gustado esta rulita. Se me ocurrió después de las elecciones. Las falsificaciones de ese band. Ruido para Band que nos invitó para este desmadre. Ciencias, eso es todo Tigre. No sé cuál sirve, pero a ver. Ok, hey, hey, no, mira, le pones falsa. Ok, esta rulita se llama policía y necesito de su ayuda. En algún momento, esto va a ser como una clase de idiomas. En algún momento yo voy a decir fuck the police y necesito que ustedes contesten igual. Yo voy a decir fuck the police y ustedes dicen lo mismo. Entonces, vamos a practicar eso. Fuck the police y ustedes dicen... Fuck the police. Ok, un poco más de testosterona y esto que no. Come on. Fuck the police. Fuck the police. Ok, un poquito más. Fuck the police. Fuck the police. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo en francés. Nick la police. Nick la police. Muy fácil. Nick la police. Nick la police. Ok, este va a ser el coro. Entonces, ustedes me ayudan y espero que les guste esta. Sí. Alright. Chinterlingua. Disgustuaz. Vámonos. Chilangolingua. Ok. Eso ya pasó. Esa era, ¿no? Esa era, ¿no? Esa era policía ahí. Ok. Venga, señor oficial, no tiene cosas mejores que hacer. Le doy un ejemplo, su deber. Arresta al que merece ser esposado. Este mundo está al revés. Cuenta nos ha dado. Se viola una mujer en pleno día. ¿Dónde están los que nos protegen? ¿Dónde está la policía? Ellos ni sus luces. Mejor pongan sus cruces en la frente. Los delincuentes respetan más a la Virgen de Guadalupe que a los azules. ¿Alguien pide socorro? Ellos huyen. A menos de que les pagues por lo que ya les pago. El gobierno con los impuestos que tú les abonaste. Doble impacto para tu monedero. Hay que preguntarse quiénes son los verdaderos rateros. Son estos cerdos y sus capatazes. Vamos a romperles la madre. Fuck the police. Hey yo, Nick la police. I said fuck the police. Nick la police. Fuck the police. I said Nick la police. I said fuck the police. Nick la police. Oiga señor oficial. No es la primera vez que escucha quejas de alguna persona. Le vengo a decir que ya llegó el fin de suera. A raíz de una escasez de tonas con un CI debajo del debush. Ha de ser primo del animal que maneja el microbús. Y ni siquiera lo odio a usted. Aunque no distingue entre una cerveza y un sidral muy dentro. No más mire se retire se. Los de arriba tienen las cuerdas. Usted es su pinche títeres. Los de arriba irán abajo. Los de arriba irán abajo. Nicopolis. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Para los canales de magisterio. Hay un par de policías que se salvan. No todos son agentes. Eso es. y nos vamos nos vamos rápido porque va a caer en cielo aquí como lo que es la frontera no, no tengo vista ah, ok featuring Jimbo vamos con esa así es ahí va, ahí va yo soy tu, pereció mestizo hasta hueso, revíselo en mi calcio yo soy tu, pereció mundo sin frontera, solo hay una raza humana yo soy tu, pereció mestizo hasta hueso, revíselo en mi calcio compartimos el mismo color es la verdad en oro en mi país aunque sea suerito siguen siendo un indio como todos nosotros y que me mire feo por mucho que la gana el cuento nunca van a ser europeos lo digo como lo veo, es puro cuento creo como cuando dicen que va a haber empleo que ser ricos, tener actitud la riqueza viene de matar a indios y encadenar a negros con su hábito la verdad es que busca el hombre como el cocay a fin de cuentas al gringo le sigo al un indio que viva en San Cristóbal de las casas en Mumbai ay, Diosito santo al enemigo anda de cuello blanco vendería a su propia madre con tal de no quedar mal con el banco juega con vidas ajenas como un toque de espanto mi país lindo y querido aquí me estranco flecha al corazón como indio en guerra con el hombre blanco junto pa' la casa como con destilachi voz de mi pueblo grita el son del mariachi yo soy tu, tu eres yo mestizo hasta el hueso, revíselo en mi calcio yo soy tu, tu eres yo mundo sin placeras, solo hay una raza humana yo soy tu, tu eres yo mestizo hasta el hueso, revíselo en mi calcio compartimos en tu corazón mundo sin placeras, solo hay una raza humana yeah aplauso para Jimbo esa es la rolita de un grupo en el que estuve Soul Compass ok, manos pa' arriba por favor come on, come on manos pa' arriba por favor come on, come on manos pa' arriba por favor come on yeah ahí vas tú mueve baila cambia frecuencia mueve baila cambia frecuencia con efecto con secuencias que diriges tú que diriges tú mueve cambia frecuencia baila hacia la luz mi segundo nombre es libre mi espíritu completo se explaya como una playa incontenible libertad esa es mi disedad si me muevo yo me renuevo dime si ya me sentiste yo voy al sol de mi propio compás yo no más saco un paz sin un paso de más que alto y es que mi el flow se me da mi cuerpo y alma conectados esa es mi esposa que me ha ido en su onda yo no me he visto en su onda yo no me he visto en su onda solo ven con la actitud de brincar como si tu cora solo fuera un par de congas tan libre yo que ni esclavo de las que cora soy la expresión viva de todo lo que ya dije arriba a mi me llena por completo de un tiro como todas las expansivas el mundo entero alimenta lo que me mueve en vida y con la actitud de mi cambia frecuencia cambia frecuencia manos para arriba un poco sin cas John se muere se muere se muere cambia frecuencia ¡oh! ¿me acordé? Y ahora nos vamos con featuring del band de Milio Puglies, Milio Puglies no es nada más solista, Milio Puglies es Milio y sus concos Ok, vamos a hacer una rulita que se llama Belbagai, Belbagai en creol haitiano significa cosa bonita Entonces quizá está como en tres idiomas esta canción, entonces nada más escuchen el ritmo ahí, estábamos medio coqueteando ahí con la pista Y en mi canal sí, porque aquí hay muchas cosas bonitas, ¿sabes? Belbagai, Belbagai, Belbagai La Unam es una cosa bonita Bien, vamos, bagai Gracias, osap ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Dala como la bondaza! ¡Me quiste la fama ... ... ¡Y en fama cosas! Puro sabor este mes Como so por la calle Hoy exactamente lo mismo ¡Paké lugar está. Le shoot alo que es un piso inestable Comento cuando acordes de tomar fotos He conseguido comenzar en un poco México ser y hasta acá pa'l 100 Si nos gusta la pachanga Digoilles Bender ¡No va a ver! me caigo me levanto y a bailar otra vez y ayer del bagaje se usan pase mapule papi mapule mueble base recubre la la recuén aleatron danse avant bebé del bagaje se usan pase mapule papi mapule mueble la la recuble la la recuén aleatron danse avant bebé si tienes asusté en la casa en la plaza la pero yo ya termine muchas gracias por lo mejor con chingo un un en un ratito va a estar aqui conmigo mi hermano tambien milio y quiero decirles que es un honor para mí pisar esta tierra Puma y poder rapear porque yo también soy de aquí, como dijo mi hermano Pugui vecinos pues, de la facultad de filosofía y hierbas dicen por ahí, no lo fumo ni nada pero así dicen, y está bien hace poco me invitaron a rapear a un lugar donde se decía que iba a ser una cosa de protesta una cosa muy revolucionaria y oí por ahí que decían, no invitan a Jimbo porque ya no hace protesta yo lo que quiero decirles es que yo sí hago protesta pero no estoy, estoy muy cansada de estar diciendo que chingue a su madre Peña Nieto porque eso ya lo sabemos creo que lo más terrible es esa guerra que están haciendo por debajo de las sábanas que es que quieren que todas las mujeres seamos flacas Coco, es que quieren que todos los hombres tengan un celular de X tipo que tengan un coche, que la mujer se quede en la casa y de eso no nos damos cuenta y esa es la revolución en la que yo quiero trabajar el día de hoy yo creo que nadie le está haciendo nada venga de ahí está contigo Chafina ¿cómo se siente aquí Ciencias? ¿hace ruido o qué? vamos a hacer esto que vibra chicos oye Dilo ven papá, ¿por qué lo quieres paca? Yo tengo cosa nueva que le voy a enseñar Ven mamá, ¿por qué no viene pa' acá? Yo tengo cosa nueva que le voy a Guerrera sola, mi brazo es sin valor ¿Cuánto es tiempo de romper? Soy sola, soy maquilladora Algo mi voz por las anónimas Las que no tienen de otra Yo desde niña siempre fui corriente en contra Reino sin corona, cual millones más No necesito de un diploma pa' arribar Voy como leona con mi cría Recapacita, nunca doy un paso atrás Yo soy de corazón, no soy de corazón de nadie No hago ni dejo de hacer porque la gente hable No hacen plantapiedras, no sabes quién es culpable Si eres crítico, no es que tu vida es miserable Y soy más que suficiente en la cocina Y soy más que suficiente haciendo rimas Soy más que suficiente en la oficina Soy hoy por hoy tu mejor pesadilla Pesadilla es a la que quieren que seamos flacas Carajo, ¿por qué? Estamos bien así como estamos Somos perfectas También las que son placas También Porque somos peso completo En el centro de la ciudad ¿Mira, tuki? All you dumbass motherfuckers Could be disquiped Pull up them dukes now, fool Oh, fuck it now You're down, it's all Yeah, okay Let's get ready for the second Corrigo, tuki Hey, hey, hey Oh, yeah Oh, yeah, yeah No le bajes a lo tuyo Mami, tu fami Eres peso completo Oh, yeah, yeah No le bajes a lo tuyo Mami, tú, mami, eres preso conmigo Mujer plena, cadera, ancho, rumbera ¿Quién dijo que la talla se lo tiene en candela? Si te da pena, quita pera En cada célula sientas en vera Sin dieta, primeta, sosiesa completa de pieza, cabeza Papi, yo no te voy a dar el gusto de verme Porque soy yo única, mírame Tú no vas a cambiarme nunca Tecnología de punta es mi nuevo Así es como me gusta Nací la latina, nací la latina, nací la latina Rino para chimpó No le bajes a lo tuyo Mami, tú, mami, eres preso conmigo No le bajes a lo tuyo Mami, tú, mami, eres preso conmigo Mariposas somos todas en nuestras múltiples formas Normas, no nos importan, nos adornan otras cosas No el maquillaje, no la TV, no las pruebas, ni las bodas Las pruebas crecen solas Tentamos los dos y se empieza primero en el núcleo Salta el capullo, encuentra tu yo que es tuyo Así que shake el crew Como si fueras la número uno Tal vez la chica del catálogo es bonita, no quita que más mujeres como tú Y brillen con tus distintas Sé cómo te miran, sé cómo la miras Sé cómo basamos los ideales estéticos Sé que miras, a qué le tiras Si tienes COVID queda vida Así que no me digas Tienes lo mismo que la pastiva Nací la latina, 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 nací Así que no me aciertas por favor Para estar saludables, sí Pero no para ser como las de las telenovelas Porque esos no son reales, con todo respeto Reales somos placas, gordas, delgadas Nalgones, caderonas, con, sin cintura Somos bellas todas Y ustedes hombres también Tiempos felices Me estoy acordando de cuando iba yo a la PAC Con todos ustedes aquí Me siento como en esos años Chau, morra Viva con Banti, me pinta El IVA en contaduría Neta Tiempos felices Como que yo simplemente no existe Te dejo de recuerdo un par de mis seis tristes Te dejo un reenclux Pa' que rimes Ya sabes de los negros, hasta durís y costigues La foto es por si un día se desdibujan nuestros brazos El redlock pa' que sepas que esta niña está a tu lado Te dejo un baila pa' que pases vivir en el pasado Las huellas del graffiti me olvidas de ir al ensayo Y si aún así sientes que un día me extrañas Por la película de nuevo me digas boda Y si aún así sientes un nudo en la garganta Recuerda que eres fuerte cualquier poco que la pierda Y con tristeza como se rompían mis letras La triste vera tarde se prende a las nubes de pareja Fui buscando reencontrar mis inquietudes Las dudas más no pude, detuve Viviendo la tormenta en el buscarme un cielo claro Mi fuego que alimenta los rencores más amargos Varios tragos innecesarios Es que una gota con los monos no te metierlo Nunca fue fácil cuestionar mis propios actos Disculparte por indultarme sería demasiado bajo Hoy me relajo y trabajo y por tanto tajo Lo que se bebe mi energía en un solo trago Tengo un trago, abro, dejar lo tuyo por lo mío Sin engacharme al ayer So, cobrimos tiempos Tipos felices como esos ya no existen Y eso no son recuerdos Tipos felices como esos ya no existen Y aquí te pienso Tipos felices como esos ya no existen ¿Tú sabes qué? Infelices como que ellos simplemente no Tiempo felices como esos ya no existen Un abrazo Compartimos tiempos Tipos felices como esos ya no existen Y eso no son recuerdos Oye, tipos felices como esos ya no existen Y aquí te pienso Tipos felices como esos ya no existen Tú no sabes qué? Felices como esos ya no existen Y aquí te pienso Tipos felices como esos ya no existen Y aquí te pienso Tipos felices como esos ya no existen ¡Promente un lobo! ¡Eh! ¡Ay, sentí maldito! Hoy no se me va a olvidar. Tengo que ir cuando me muera y pasan todas las cosas por tu cabeza. Los voy a ver a ustedes. A todos. A que sea un tiempo feliz. Híjoles, a veces no nos damos cuenta de lo más importante. Lo más importante no es el varo, aunque lo necesitamos. Digo, carajo, yo necesito darle de comer a mi hija y tener lo que yo necesito para vivir. Lo básico. Sí es importante. Ok. Pero ¿qué hay de nuestra gente? Le queda cuando se nos olvida lo más importante, que es nuestra familia, nuestra salud, nuestros amigos, el amor propio. No me he dado cuenta, pero sí. Venga de ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vámonos, sonidos de plata! 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 incluyas, yo tengo la mía y sé que el rap la cura, sin detalles, digues compadre mis modales, no debralles, dile a tu mente que se calle, prefiero en silencio abrazar al vacío, leer la parte blanca de las hojas de los libros, ser un punto suspensivo, regreso al infinito y sé que todo es mío, no quiero platicar, vete con alguien más, para que disimular yo soy antisocial, no quiero platicar, vete con alguien más, para que disimular yo soy antisocial, nada personal. ¿Se creyeron la onda de la influenza? No, yo tampoco, ¿quién es el cabrón que tiene la fábrica de las cosas estas? Ese fue, ese fue, yo digo que ese fue. Venga ahí. Dice que la vecina de la prima de la amiga que conoce a los ejemplos de infueza, aquella dice que su madre es enfermera, que conoce a más de treinta con diagnóstico de espera, abro la puerta, calle desierta, miro en el periódico noticias inciertas, que si sigue, si no, que si no, se cree que el T.F. empieza a enloquecer. No cerraron la escuela, previeron las fiestas, no hay modo que encerrar el que hace usted diviertas, ya no te dejan ni salir por el bar y tu novia está pensando en sexo. Al suelo todo si se escucha un estorbrudo Nada te va a jodear en el correo Por si las muestras del ejito te saludo Parece que el hombre es... Yes, yes, yo, la tira llegó Tornaron de callarnos pero no funcionó Yes, yes, yo, la tira llegó Aquí nos tiró esquina del policía del foco Yes, yes, yo, la tira llegó Tornaron de callarnos pero no funcionó Yes, yes, yo, la tira llegó Aquí nos tiró esquina del policía del foco Una semana después la gente va cubierta de cabeza Y el gestrés claramente es Un hecho mundial y se rumora La nieta de la hermana de otra más de esa zapata Bajó en el tío y fin para comprar unas corbatas Que a su esposo le hacía falta Le dijo que eran mexicanas, que casi se importa Salió ocurriendo que le dieran en las cartas Pensando en la tragedia y en enfermedades raras Pilló el divorcio y lo corrieron del proceso Por haber estornudado a un suicidio Si no es que hacer y entregaba al ocio Encontró en los cubrebocas el mejor negocio Así las cosas son aquí, baby Son chistes Y te quieren decir ¿Cómo debes vivir? Siempre vas a mentir Peña Nieto y todos sus compañeritos Y te quieren decir ¿Cómo debes vivir? Siempre vas a mentir Los que dicen cómo se ven las viejas bonitas y las que no Y te quieren decir ¿Cómo debes vivir? Siempre van a mentir ¿Cómo debes vivir? Es una rueda que hicimos por amor a la música Nada más ¿Cómo debes vivir? 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 Sí, bro ¿Qué nos llamar ¿Qué nos어주 условías ¿Quién es la música ¿Qué nos protagonist es la música? ¿Qué nunca apare ¿Sí, pala! multimaba Debate attle JA libro Foley Mo, top momma educate aten Yostop Europa ico Má punto S Pennsylvania Y para Messi, Pepe, Pepe, Peace Siri, pep Rocki, la Appee Y como no mi novio Piggy No me la baja ni Queen Big Sólo tal vez podría dejarlo por Raquimi A día si laborizamos Deep inside thejak party Quieres bailar adele Togamos jeder camp Pa' ser felices aunque no tenga Squint Y así nos damos de aquí hasta después Abulo en Mib Que hace feliz esa música Que nos hace continuar esta música Que nos hace soñar esta música Que nunca pare la música Y llérala una gripa para siempre, cara Somos pumas de corazón y llevamos el goya bien dentro, ¿cómo no? Ok, tengo dos opciones O traigo mi look, que es una canción que le hice a mi hija La traigo versión maqueta, como nunca la rapeé de otro lado O nos vamos directo con Magisterio, rapea graffiti con todos ustedes Porque no traemos el beat, pero la rapeamos de pedo Las dos, yo con mucho gusto Si no se aburran, si me dan permiso, sus mercedes Si aquí Cometeo me lo permite Este es el perfil de Prometeo está buena desde aquí No hay que ver Perdón, lo vi de pronto, no lo había visto Ay, que nada Si miro al infinito, le pido un deseo Primero, quiero darte todo a ti Quiero que tú seas feliz Por eso voy cantando Lo que recuerdes mi voz Por reviento Por reviento Porque ya somos dos Y si la vida te puso conmigo A tu elegir por este camino Serás mi bendición No puede haber plan mejor No, 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 no No hay plan mejor, no hay plan mejor Eres mi sol, mi amor No hay plan mejor, no hay plan mejor Eres mi sol, mi amante Mi cuerpo y alma, mi sangre Siempre más importante Pase, lo que pase Eres mi sol, mi amante Mi cuerpo y alma, mi sangre Siempre más importante Pase Eres mi luna, mi julia Mi lubidulia En un poema de Oliverio Diviso tu figura en la lluvia Ya ya volabas como Feria El firmamento y las estrellas Frente de una mujer tan bella Miro en tus ojos El efecto del amor más profundo Y aunque la vida algún día Nos lleve por distintos humos Tú sabes Yo sé Que crecería sus asuntos Son cosa complicada Cada cabeza es un humo Eres mi dulce Despertar, aunque no duermas Nena, no tengas pesadillas Que aquí está mamá Para quererte Tenías naciente Para cuidarte Eternamente Así somos las mamás, señores Por tu mano, por la tuya Por celebrar la diaria una mamá Eres mi sol, mi diamante Mi cuerpo y alma, mi sangre Siempre lo más importante Va a ser lo que va a ser ¿Dónde estaba en ti? Bueno, muchas gracias aquí a la Facultad de Ciencias Bueno, está aquí con nosotros la directora, la doctora Rosalba Ruiz Yo soy el maestro Oliver Bárcenas Vengo a la presentación del maestro Pacho José Luis Paredes Pacho del Museo de Choco Y pues bueno, esto les cuento más o menos la actividad Vamos a estar llevando todas las facultades, las CCH y las preparatorias El objetivo pues es abrir el espacio a este género Que es el HIP-HOP y el RAP Posteriormente vamos a hacer concursos también con los alumnos Para sacar elencos también universitarios Bueno, estos compañeros son universitarios también Ya más preparadones Y pues vamos a hacer un festival grande en el Museo del Choco Y también los invito mañana También estamos colaborando con Casa del Lago Mañana vamos a tener el Festival de Cuencias Agradecemos al itinerante aquí en la UNA Aquí mismo en la Fuente del Prometeo En la Estadera del Prometeo Y pues bueno, si no has plámbulo le dejo el micrófono a la doctora Rosalba Ruiz Y agradecemos también a la licenciada Alma Rosa Es de los 75 años también festejando aquí con ustedes Los 75 años de la Facultad Qué bueno que estuvieron aquí ¿Les gustó? Sí Me da mucho gusto Por eso lo hacemos Porque sabemos que a ustedes les gusta Y pues sí, como dijo nuestro amigo Estamos festejando 75 años en la Facultad de Ciencias Y por eso tenemos muchas actividades Vamos a dar un pequeño reconocimiento A los compañeros que asistieron Simbo Muy bien, eso dice que es algo que se gusta con más cariño Milio, Boogie Gracias y felicidades Muy bien Manchi Gracias, esperemos que vuelvan a venir Vamos a hacer un concurso para que los que aquí tienen experiencia Que han realizado alguna canción, alguna rola Como dicen ustedes de este tipo Podrán concursar en esta y en otras actividades Sí, esperemos que participen Mañana viene, mañana hay poesía Y a la una de la tarde los esperamos aquí para que también asistan a este evento Gracias a todos y un beso Muchas gracias a la directora Y pues bueno, mañana nos vemos Yo soy el maestro Oliver Bárcenas También compañero de ustedes aquí de la Facultad de Ciencias Políticas Y pues bueno, muchas gracias por abrir el espacio A las autoridades, a ustedes compañeros Y a los trabajadores también por el apoyo brindado aquí con la parte técnica Muchas gracias y nos vemos mañana Hasta luego Goya, Goya, a ver Una, dos, tres Goya, Goya Cachun, cachun, narra Cachun, cachun, narra Goya, universidad Cachun, cachun, narra Gracias